Para hoy, el sistema frontal número 3 se extenderá sobre el norte del territorio, mientras que el ciclón tropical Pilar se localizará frente a las costas de Nayarit y Sinaloa, con tendencia a debilitarse gradualmente a lo largo del día. Finalmente, una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico se encontrará en el Golfo de Tehuantepec. Dichos sistemas ocasionarán tormentas intensas en Coahuila, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y tormentas muy fuertes en Sinaloa, Puebla y Quintana Roo.